Vamos a ver ahora un vídeo que os va a gustar mucho En su momento, en uno de los primeros directos Os enseñé un vídeo que me había hecho Muchísima risa, bueno que durante las primeras semanas Teníamos aquí el meme de olor a maldad Olor a maldad, lo tengo por aquí Dadme un segundo, a ver De repente A mí un buen día Me llega este vídeo, no sé, alguien me lo mandó La buena mierda, estamos a punto de ver la buena mierda Eso sí que vais, ahora sí que vais a vomitar Es oro puro, oro puro Bueno amigos, este es un vídeo de emergencia Como comprenderéis Yo ya no tengo ganas de seguir Repitiendo 45.000 veces lo mismo Hemos llegado a una situación En la que ya no se puede Despertar a nadie más Eso era el momento cúspide, digamos De la segunda oleada, creo recordar Era de cara a septiembre Del año pasado, segunda o tercera oleada No sé ya, volvíamos a estar todos a punto de estar Confinados A estas alturas no se entera o no se quiere enterar De lo que está pasando, es una persona que ya está muerta Dejadla porque no va a ser más que arrastraros al abismo Y os va a restar energía Os va a bajar Vuestra Vibración Y en este momento El tener la vibra muy baja es muy peligroso Porque es un momento de oscuridad completa Parece hecho expresamente A nivel de, no sé si de manipulación O para ver un poco Las características de las sectas ¿No? Pues de aislamiento Dicotomía entre buenos y malos Y todo eso Es como que en ese vídeo se ve muy bien O sea, a nivel didáctico Este vídeo está muy guay Ya que estamos Lo vamos a ir analizando No sé quién es ese señor Pero me da mal rollo Sin ofender, claro A ver Yo estuve todo el tiempo que veía ese vídeo Pensando que era una broma Es que la música y todo Además, veréis que hay momentos Que dice como una afirmación Olor a maldad Y la música Y con las luces ahí pasando A nivel audiovisual El vídeo tiene un dinamismo brutal Lobos Tepario Es verdad Creo que se llama el Lobos Tepario He buscado su canal hace poco Y no lo he encontrado No sé si se lo habrán eliminado O él se ha ido O ya ha dejado ese plano terrestral Yo qué sé Es un momento de horror Es un momento de pesadilla Es un momento de conjunción planetaria Verdaderamente nociva No podéis permitiros el lujo De bajar la vibra en este momento Separaros de aquellas personas Que han decidido morir Ya está Tienen el derecho De morir Y tienen el derecho A obedecer a mentirosos Y a criminales Ya está Punto Ellos han decidido Vibrar en el miedo Han decidido Vibrar en la ignorancia Punto Dejadlos en paz Nosotros somos los únicos Y grandes conocedores De esta mágica verdad Es que se puede aplicar A todos Y el resto Son los que de la vibra baja Que le vamos a hacer Pues mira Todos los del chat Sois vibra baja Conjunción planetaria Ojo Yo volveré a España A ver a mi familia Intentaré luego salir de nuevas Y no sé si podré Porque mi intención es Salir de España Y no volver nunca más A ese país Porque España es un país Que está liquidado Está vendido Y además es un país En el cual se van a perpetrar Una cantidad de injusticias Y de barbaridades Que no sois conscientes todavía De lo que De lo que va a pasar en España La gente no tiene ni puta idea Porque la gente no está preparada Para asumir Lo que va a suceder en España ¿De acuerdo? Entonces a mi Ya me da igual Lo que piensen la gente Lo que piensen de mi Me suda la polla todo Porque soy consciente De que la vida Ha terminado Desde el momento En el que nos están queriendo Imponer a todo el mundo A decenas De millones de personas En base a un fraude sanitario Histórico Una vacuna asesina Transgénica De última generación Que no se ha probado Jamás Es que parece una fantasía No me digáis Como escena me parece genial O sea Steven Spielberg No te puede hacer esta escena Es brutal O sea me encanta No sabéis la de veces Que me he visto este vídeo La primera vez que vi ese vídeo Que al poco tiempo Ya lo llevé en Twitch Me estaba descojonando de la risa Pero y lo he visto tantas veces Ya que ahora tengo fascinación Por esta maravilla audiovisual Este sí que es el nuevo Lumière A miles Decenas De miles De millones De personas sanas Personas Sanas A las cuales se quiere imponer Una vacuna Experimental ¿De acuerdo? Entonces si no os dais cuenta de esto Estáis ya muertos Yo no entiendo Qué más necesita la gente De verdad lo digo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Hasta un exdirector De una de las empresas Que fabrican esta basura Este veneno Un exdirectivo de Pfizer Pfizer Está diciendo que esto tiene Olor a maldad Olor a maldad Pero nosotros somos Conspiradóicos ¿Verdad? Una persona que lleva Toda su puta vida Metida en ese mundo Que sabe perfectamente Lo que está diciendo Y que dice que tiene Olor a maldad La intencionalidad oculta De estos gobiernos Y de estas élites globalistas No cuenta ¿Verdad? Muy bien Ya os digo que estáis Es que todo Es que mira aquí A nivel visual Aquí apaga la luz Dice No, no, no Voy a seguir O sea aquí para él Ya había terminado el vídeo Le ha venido ahora a la cabeza Alguna cosa que ha dicho No, no, no No lo puedo dejar así No he dicho suficiente Tengo que hablar todavía Muchísimo más Y sigue Los que os pongáis la vacuna Estáis muertos Porque no va a ser solo una Van a ser muchas dosis Esto va a ser como la vacuna De la gripe Todos los años Te pedirán que te pongas La actualización Y además va a ser una vacuna Que te va a hacer dependiente Desde la primera que te pongas Porque el sistema impune Se va a debilitar tanto Que va a necesitar Esa puta mierda Las voces Le han dicho que continúe Buena esa No me creéis lo que digo Muy bien A mí me importa una mierda Escuchad a la catedrática María José Martínez Alvaracín Y a otros médicos Y a muchos otros médicos del mundo Que están acuintiendo De lo que es esto ¿A quién se le ocurre Comercializar una vacuna Que tiene menos de ocho meses? Ensayo Ah ¿Sabéis lo que sucede? Yo os voy a contar Bueno, eso es de hace ya Un año o más Entiendo que ahora ya estará Más a tope con la vacuna Porque ahora ya no lleva ocho meses No sé ese hombre A día de hoy cómo estará Lo que sucede Lo que sucede Al igual que esta puta Plandemia de mierda Es que todo esto estaba ya Urdido Y estaba ya planeado Por eso el señor Bill Gates Lleva desde el año 2015 Hablando del riesgo que hay De que el mundo Se enfrente a una pandemia Coño Eso no lo había pensado Si todo está tan planeado Y lleva ya todo tanto tiempo Pues eso Que ya se iba a saber Que iba a haber una vacuna O sea Iba a haber el coronavirus Una pandemia Plandemia y tal La vacuna entiendo Que ya estaba preparada Desde hace muchísimo ¿O qué? ¿O por qué se han puesto Todos a hacerla así? Si van a crear un virus Y ahí van a crear una vacuna Entiendo que lo fabrican Todo a la vez Si fabrican el virus En mínimo en el 2015 Entiendo que la vacuna también ¿O qué? O el virus es real Está diciendo que el virus es real Que el virus ha sido fabricado Entiendo ¿no? Entonces la vacuna también O no O el virus no existe Y están diciendo de Miedo falso Que no lo entiendo Que yo soy un poco tonto Ya sabéis Nuevo orden mundial O igual el coronavirus Nunca ha existido Las muertes que han habido De coronavirus Pues eran de otras cosas Lo que sea Bueno ese señor Sabrá un poco lo que dice Y la vacuna Que nos están poniendo En realidad no es nada Entonces tampoco es perjudicial ¿No? Es vacuna homeopática Entonces ¿Por qué no se quiere Poner la vacuna? ¿Alguien me entiende? Me cago en la puta ¿Qué ha pasado? Me seguís viendo ¿no? Hay internet Se falla 5G Claro Por no ponerme la vacuna Todo esto estaba ya Murdido Y estaba ya planeado Por eso el señor Bill Gates Lleva desde el año 2015 Hablando del riesgo que hay De que el mundo Se enfrente a una pandemia Asesina ¿Verdad? Por eso desde el año 2016 Se creó El fondo de pandemias ¿Eh? ¿Verdad? Por eso en el año 2019 Se hizo un evento 201 en Nueva York Un simulacro de pandemia ¿Verdad? Por eso podéis buscar Desde el año 2010 En los textos De la fundación Rockefeller Toda esta puta mierda Porque también Estaba ya planificado Pero no nos hagáis caso No No, no En este mundo Las cosas suceden Por casualidad ¿Eh? No existe Una pequeña plutocracia Que quiere Condenarnos a todos A un mundo De relativismo moral Y de horror No, no Eso no existe No existe Por eso en los colegios Desde que somos pequeñitos Tiene buena voz ¿Eh? Por cierto Yo creo que tiene buena voz Tiene muy buena voz ¿Qué es la plutocracia? Voy a buscar La plutocracia Pues es la La democracia de Plutón Plutocracia Una forma de oligarquía En la que la sociedad Está gobernada O controlada Por la minoría Formada por sus miembros Más ricos No te irás a dormir Sin saber una cosa más Se nos inocula La competitividad Más Asquerosa ¿Eh? Cada postre Lo único que consigue Es que seres humanos Aplasten a otros seres humanos Eso es lo que está pasando En este mundo En el cual ya no hay seres humanos Nosotros estamos en extinción Y lo único que queremos Es salir de aquí Yo ya no reconozco a este planeta No reconozco a esta sociedad Nunca lo hice Pero ahora mucho menos Y me siento orgulloso De ser quien soy Con mucho que esté viviendo Como esté viviendo Porque yo ya no quiero seguir En este puto plano existencial Estoy aquí Y si sigo vivo Es gracias a las playas Y a la naturaleza Que es precisamente Lo que los van a prohibir Impéciles Cuando conviertan el mundo Si es que no lo han convertido ya Y las ciudades En campos de concentración No vais a poder salir de ahí No vais a poder vivir sin la vacuna No vais a poder trabajar sin la vacuna No vais a poder coger un avión sin la vacuna Y pronto O más tarde que pronto O más pronto que tarde O a medio plazo No sé cuándo No podréis comer sin la vacuna Pero nada ¿Eh? Todo se está terminando ya Me da como cierta pena ¿Eh? Es oro puro Sí Parece de ficción Yo es que lo veo tan bien hecho Que parece de ficción Además el discurso Su actitud ¿No? Pero claro Eso es real Y me da Qué dramático Claro Es como Es una sensación rara Es una sensación rara O sea Debo reconocerlo Es fascinación Por todo lo que Es como el chocas Pero en drogas Como si el chocas No No fuera el chocas Pero con drogas Pero claro Todo eso es real No es un showman Y a mí me da mucha pena La verdad Porque ese hombre Al final Pues ha estado Fanatizado Por Pues a su vez Un gorú Que le ha comido la cabeza Y lo que sea Al final ha acabado Comiendo la cabeza a otros Y sabe fatal Porque podría tener Una vida normal ¿Sabes? Y está aquí Seguramente pues eso Ya habéis visto Repudiando a su familia No quiero saber nada Del mundo Todos los demás Tienen una vibración baja Soy simbéciles Hemos llegado a un momento En el que ya se va a ver Realmente lo que es esto Y que alegro Que suceda Espera Eso es de hace más de un año Dice Va a llegar un momento Que ya se va a ver eso De lo que va ¿Ya ha llegado este momento o qué? Porque es que Esta gente Conspiranoica Siempre vienen con el tema De ya vas a ver tú Cuando pase esto Ya vas a ver No sé qué y tal Y siempre están con esto Y eso no llega nunca Ahora con el tema Del reportaje De Pizzagate y Ticuanón Tal Ya verás tú Claro Ahora hablas mucho Y luego ya verás Que llegará un momento Que se te callará la boca Y tal Ya verás Ese momento ¿Cuándo va a llegar? Pero nada Todo se está terminando ya Hemos llegado a un momento En el que ya se va a ver Realmente lo que es esto Y me alegro Que suceda Me alegro De que lleguemos ya Al punto en el que Nos quieren pinchar Dios a la mierda Como una tía mía Que se la va a poner Sí o sí La misma que le va diciendo A la gente por la calle Que se ponga La mascarilla Pues vas a morir Porque si abrazas La muerte y la mentira Acabarás muriendo Y a mí no me va a dar Ninguna pena Porque es una persona De más de 60 años Que supuestamente Ha vivido Más tiempo que yo En este mundo Y por lo tanto Ha tenido más oportunidades Para darse cuenta De cómo funciona Este sistema Y este mundo Pero no Así que ¿Qué queréis que os diga amigos? Yo soy mucho mejor Que las personas Que quieren vacunarse Mucho mejor Y soy mucho mejor Que la mayoría de la gente Porque la gente no piensa La gente no tiene criterio La gente no tiene amor propio La gente no tiene moral La gente no tiene espiritualidad La gente ya no cree en Dios Pero Dios Es que todas siempre Esas conspiraciones Siempre están muy ligadas Al tema de Dios Y tal O sea no crees en el virus Y si que crees en Dios Es que no me entra en la cabeza Dios está con nosotros Dios está con la gente Madre mía Que entonación Que maravilla Lo volvería a ver Es que lo he visto en bucle Lo he visto en bucle El momento tía Debo reconocer que no me acordaba No me acordaba Estaba leyendo el chat y tal Y me ha pillado por sorpresa Pues vas a morir Como una tía mía Que está todo el día Ponte la mascarilla No sé qué y tal Pues vas a morir Ay madre mía Qué maravilla Qué maravilla Y qué contraste de sensaciones La verdad Me sabe fatal por este señor La verdad que he buscado su canal Y tal que antes me salía Y ahora no me sale No sé si Pasa enlace No, eso es una captura de pantalla De Instagram Que hice yo hace un año Lo tengo yo ese vídeo Ahora lo tendréis vosotros Cuando lo suba Ese corte a YouTube Pero bueno Acabas de ver un fragmento De un directo de Twitch Investigaciones en directo Entrevista, charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje de investigación En mi canal principal de YouTube Links en la descripción